vale chico ya que estamos ya con un primer vídeo hace el día de hoy miércoles ya estamos en este tercer día de esta maravillosa semana y bueno chico aquí está su canal de crono como siempre mostrando cada versión del uso que va saliendo en este caso chicos estamos ya con la versión dos mil novecientos sesenta y siete y a ver si como a ver qué es lo nuevo que nos trajo el team yuzu el día de hoy y yo creo que no hace falta ni siquiera que lo traduzca no yo creo que es bastante notorio que el team yuzu el día de hoy no trajo absolutamente nada ok a ver se lo voy a traducir de todas formas pero yo creo que no hace falta una actualización ya de un pr anterior que trata sobre el ldn que cuando que fue cuando implementaron lo que es la compatibilidad con el wireless local vale para poder jugar en red de multiplayer con la tecnología de o sea que ya lo que simula lo que es la tecnología de el wireless vale para para podernos conectar y jugar juego valga la redundancia como por ejemplo el super smash ok en fin pero esto es simplemente vuelvo a repetir una actualización o sea absolutamente nada y luego tenemos un pr nuevo que sería este que está aquí que lo único que hace es que ahora se use esto que está aquí para comenzar lo que es la el comienzo de la aplicación en en linux ok esto de aquí son aplicaciones para linux vale qué pasa este bueno no sé si para los que hayan manejado linux alguna vez el uso cuando vas a ejecutarlo en linux tiene siempre que esté colocarle que o que es un programa ok que tiene que ejecutar que ejecutarse a través del terminal o directamente abrir el terminal y arrastrarlo hacia el terminal en fin pues o sea siempre había que este o sea indicarle al sistema operativo que es un programa vale que es un buen que es un programa y tiene que ejecutarlo como tal este yo creo que esto es todavía esto había que hacerlo desde hace mucho antes pero bueno que quiere que te diga vale el team de uso siendo team de uso toda la vida y bueno y ahora agregaron esto que es para que ya con simplemente hacerle doble clic ya debería este arrancar sin tú indicarle al al inox de que es un programa sabe que quiere que te diga vale lo vuelvo a repetir el team de uso siendo team de uso toda la vida en fin este vamos ahora sí hacer lo que siempre hacemos en mi canal vamos a continuar con lo que es el el gameplay vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy con en nuestra aventura del super smash ya que bastante larga vamos a continuar con ella y bueno nada vamos a ver si el día de hoy puedo derrotar a un tres estrellas que lo dudo mucho pero bueno de hecho vamos a ver qué es lo que tengo en cuanto a esferas de habilidad vamos a subirle a ver qué es lo que le puedo subir claro está al personaje para poder pasar a ver si puedo derrotar a un tres estrellas y nada chico este te invito eso sí antes de comenzar con el con el pequeño gameplay como siempre este invitarte a que te suscribas al canal si no estás suscrito si me estás viendo y te gusta vale te gusta esta voz sexy que está aquí que estás escuchando vale pues nada este pues puedes darle un buen like y suscribirte al canal ya que siempre escucharás esta voz linda y bella vale aquí aquí diciéndote lo nuevo siempre que trae el team yuzu y además de esos chicos tienen un canal de discos vale tienen un canal de discos que siempre se los dejo en la descripción de este vídeo para todos aquellos que quieran pedir algún tipo de ayuda bien sea no solamente con el yuzu sino también con el rpcs3 con el pps spp con el pscx2 vita 3k lo que quieran vale ahí pueden entrar y preguntar a cualquier tipo de ayuda y somos una comunidad bastante amena bastante leyeres que tratamos de ayudar a todo aquel que éste lo necesite ahí en el canal de discos vale además de eso también contrate un bps chicos que lo estamos utilizando de medio para poder jugar entre nosotros con el yuzu vale para poder hacer las salas y este jugar entre nosotros y va genial de verdad que el ping es es casi nulo sea en el sentido de que casi no 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 se tiene impular casi no es este notorio se juega perfectamente bien con el bps y de verdad que estás invitado también a formar partidas con nosotros ahí que esté casi todas las tardes estamos jugando que si mario party que si mario cárcel 8 que si este el splatoon que si super smash en fin pues ahí formamos algunas partidas y jugamos entre nosotros además de eso también estás invitado a el pequeño servidor de minecraft vale hay un grupo hicieron un pequeño servidor de minecraft que está muy muy genial lo que están jugando casi todas las tardes también está encendido las 24 horas del día y puedes estar ahí esté y disfrutar de ese pequeño servidor creo que es la última vez la última versión 1.19.2 algo así ok está sin mod está únicamente con los plugin además de eso está habilitada que si las hordas de zombies no sé qué en fin pues ahí los muchachos están haciendo desastre en ese servidor y de verdad que está muy genial ya son casi de 11 12 personas que ya están ahí jugando y nadie que estás invitado también a unirte a ese pequeño este servidor de minecraft ok ni nada chico ahora sí ya no me extiendo más yo creo que ya fue lo suficientemente largo jajaja y nada ya no me extiendo más ahora sí los dejo con el pequeño gameplay jajaja vale chico estamos ya aquí en el super smash vamos a ver qué tal nos va el día de hoy este aquí estamos perfecto aventura aventura espíritu aventura suena como como el grupo ese colombiano de bachata vale aventura es muy mal el chiste pero bueno chicos tengo que de alguna manera entretenerlos a ustedes aquí y que sigamos aquí en esa aventura vale ok aquí estamos vale seguimos por aquí y este a ver yo tenía vamos a ver las cosas que tengo ok en el árbol de habilidades a ver cuántas esferas ya tengo de habilidad mira 70 vale vale yo tenía que coño son siempre todos son 100 y tengo aquí vale no te penalizará por esquivar continuamente vale aumenta el daño infligido y después aunque todas estas que están aquí ok yo creo que esto sería muy brutal tenerlos todos ok en fin este no no voy a colocar nada porque mi idea es eso vale tener esa esa que se ve en tochas vale esa habilidad que se ve en tochas vamos a ser pacientes o que vamos a ser pacientes lo que voy si voy a hacer es mejorar mis espíritus a ver invocar creo que era ah vale mira tengo este que está aquí estos son los recientes vale pero no no quiero los recientes lo que quiero es acomodarlos no liberar mejorar a ver esto es para mejorar vale vale a ver debería haber alguno daño inicial este de lucario debería éste mmm ok vamos de una vez a ver si lo podemos llegar al nivel 99 vale vale bien vale seguimos seguimos nivel máximo listo estos son una estrella así que estos son una estrella así que estas son las descendientes dice vale ok a ver algo formación formación de espíritus yo tengo aquí a Andy pero yo no quiero a Andy ahora quiero a a a Lucario que está a nivel 99 aquí que está a nivel 99 y esta ok vale vale ahora sí chicos vamos de una vez a este a ver si hay algún tres estrellas por aquí yo creo que aquel de allá tiene que ser un tres estrellas juro porque si todavía está ahí yo no he luchado contra ese peleador ok ok había que saltar ¿ves? ¿ves? este es un tres estrellas vamos a ver si podemos ok vamos a ver si podemos chicos es contra un Mewtwo un Mewtwo un Mewtwo ven acá bien 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 no con mi propia bomba me cago en todo vale ok yo creo que sí se puede vale yo creo que sí se puede ven acá ven acá pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ok pero a ver y tengo la ¿por qué la maldita flor? ven acá bien vamos bien bueno no, no, no vamos bien ¿es en serio viejo? ¡ah! vale, 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 vale lo que pasa es que claro la flor de mierda no hay manera de contrarrestar algún espíritu que me contrarreste esta flor de mierda a ver pero a ver pero a ver y no bien ¡Victory! ¡Sí! Un tres estrellas, lo están viendo, ¿no? ¿Vieron eso, no? Para que no vuelvan a decir es que nunca te atreves ahí está tu tres estrellas ahí está tu tres estrellas que nunca vencí a un tres estrellas ahí está ahí está para que vayan bien, ¿vale? bien ahí, bien ahí lo vencimos, ¿vale? lo vencí bien, y ahora sí contra el pelé ¡Ah, Pikachu! ¡Lol! vamos, ahora sí contra el Pikachu, ¿vale? ahora sí bien ahí, chicos bien ahí todo un pro aquí, ¿vale? todo un pro ¿qué pasó? y no, no, no rotas a un estrellas a un tres estrellas está bien toma pica pica toma tu pica pica ok, a ver vale a ver otra vez ok pero todavía lo lancé pero por qué animal lo lancé pero por qué animal lo lancé pero por qué animal lo lancé ahora sí ahora sí yo creo que hasta aquí estamos suficiente yo creo que ya rellenamos los minutos que nos pide YouTube para poder comer jajajaja y nada chicos de verdad espero te haya gustado te haya servido cualquier duda o consulta ya saben que la pará sale en la caja de comentarios o tiene en el canal de Discord y nada nos vemos como siempre en el próximo vídeo vale hasta la próxima cha 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 chau